lo que sea, puedo lograr tener un espacio un poquito más amplio para poder hablar de lo que nosotros queremos hablar. Y en eso lo uso un poco. O sea, ya no me interesa ser el personaje porque tengo absolutamente otra edad, lo único que me interesa es estar en la casa viendo Netflix con mi familia o haciendo las cosas más básicas que se te pueden ocurrir. Pero uso todavía un poco el personaje para poder dar espacio a lo que hago, en cierta forma. Y este año ha sido realmente increíble todas las cosas que me han pasado, porque no es solamente esto. Ponte Tú, UNESCO me invitó a hablar, hace una conferencia en China sobre el futuro de los museos. Después Patricia Cisneros donó una gran, gran obra a MoMA en mi honor por lo que yo había hecho por el arte chileno. Después una amiga mía dedicó una canción en mi nombre. Entonces, en verdad, 2018 para mí ha sido como un reviente de felicidad que no me la puedo creer. Como que en alguna parte de la vida me dijeron, ¿sabes qué? No, 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 la hiciste, algo hiciste bien. Y eso ha sido. Y cada vez que me dan una de estas noticias, yo no me la creo y respondo lo mismo. Lo UNESCO y yo respondí, perdón, creo que se equivocaron de persona. Y ahí me dicen, no, sabemos perfectamente quién eres. Se cambió de fecha después lo UNESCO, ¿cachai? Sí, por eso todavía no ha pasado, pero en su minuto va a pasar. Oye, Juan, pero en esto de la imagen anterior, esto del espectáculo, el showbiz, cuando lo miras ahora, cuando lo miras con la distancia de 10, 15 años atrás, ¿cómo te ves tú? Inmaduro tenía, obviamente, problemas de seguridad. Sobre todo lo ocupé en su minuto por tratar de sentirme validado de alguna forma. Hoy día ya no necesito esa validación, me puedo validar a mí solo. Tenía 18 años, había sido un niño que... Sigo siendo muy sensible, entonces, nada, como que... Lo usé como para equiparar cosas que no sentía dentro mío, que ahora ya las tengo, como herramientas que en su minuto no existían. Uno puede pensar, ¿cómo es posible que Juan Yarur, que tenía una vida privilegiada, llena de recursos, hijo de Amador Yarur, que tenía, no es cierto, el niño millonario, como se dice, podía tener esas inseguridades. Pero el privilegio viene con responsabilidad al mismo tiempo, y las responsabilidades, de repente, son mayores de las que uno puede llegar a tener. Y no porque esté en una situación específica no significa que no haya problemas. Todos tenemos problemas. Los ricos también lloran. Pero es verdad, o sea, no hay nadie que esté libre. Yo no conozco a nadie que esté libre. ¿Ustedes conocen a alguien que esté libre de...? No, pero digo, la imagen que podría tener la gente, ¿cómo es posible? Ahora, esas inseguridades o todo lo demás, el otro día recordabas en la televisión, cómo fue tu paso por el colegio, que decían, bueno, me molestaban por ser gordito y gay, el bullying, ¿todo eso fue haciendo, creando todas esas inseguridades, crees tú? Yo creo que sí. Yo creo que ayudó bastante. Y aparte que sigo siendo, y era, un niñito extremadamente sensible. Entonces... ¿Te afectaban de verdad? Sí, a mí me afectan de verdad. A mí sí me dicen, o sea, de repente ya ni siquiera me meto a Twitter, no porque leer una de ese tipo de cosas como que... De gente que no conozca, de gente que no tiene un pájaro nomás de foto o qué sé yo. Igual te hace mal. Me hace mal, entonces prefiero alejarme y por eso estoy mucho más feliz con este tipo de vida que tengo ahora. Que es como ser más silencioso, más básico y un poquito más inexistente en cierta forma. Como, no sé, hacer la fila de una discoteca me entretiene, por decirlo de alguna forma. Ya no voy tanto, ya no salgo tanto tampoco. Ya, pero ese mundo más anonimato, en este minuto te sienta mucho más. ¡Oh, me fascina! Lo encuentro fascinante. Vas a pasar por la calle y pasar piola sin que... Sí, tal vez como me he visto, tal vez no pase tan, tan piola. Eso, por ejemplo... Ahora que ando... Ah, que verdad que estamos en streaming. Sí, y con Facebook Live y todo lo demás. Con esa capa roja la puedes describir tú, que sabes más de estas cosas. Como de guardia británico, me equivoco. Exactamente. Muy bien. Exactamente, bravo, bravo, bravo. Creo que soy pésimo en materia de moda, ya. No, eso. Nada, me encanta como el tema Brit, en cierta forma, y... Nada, pero lo hago por un gusto personal. Cuando me levanto feliz, me he visto. Cuando me levanto triste, me van a ir con el jeans asqueroso que llevo usando varios días con una polera blanca. Ya. Ahora, con esa niñez y esa etapa en el colegio donde sufrías bullying y todo, ¿qué te decía tu papá? Lo he pensado un montón. Yo creo que tampoco le informaba bien a ellos. Le decía, ay, me molestan, pero no creo que le informaba profundamente. Siento que tal vez ellos en la posición que estuvieron en su día no pudieron, eran personalidades mucho más fuertes que yo. Entonces me dan consejos de, ah, ha sido una persona fuerte. No ha sido una persona débil. Entonces tampoco supo ocuparlos mucho. ¿No te servían tanto? No, porque, por ejemplo, si uno, a ver, mi papá me dice, ay, ¿para qué te preocupáis de esas cosas? Claro, te lo dice un señor que en su minuto tendría que haber tenido setenta y tanto años, que ya vivió absolutamente todo. Obviamente si le dicen algo no se va a preocupar. Pero nada, yo habría tenido, no sé, quince y era como un pollito. Claro. Quería ir un poco más de contención. No sé lo que quería, porque es un tema que he estado pensando últimamente. Yo siempre pensé que nunca le dije nada a mi papá. Y hace poco me di cuenta, hace muy, te estoy hablando hace muy poco, tres semanas. Ya, recién. ¿Hace tres semanas? Sí, no, porque pienso un montón sobre ese tipo de cosas. Yo siempre pensé que nunca le había dicho nada a mi papá. Y de ahí me di cuenta que sí le había dicho cosas, pero es que le decía como cosas muy pequeñitas y tampoco lo llevaba a la dimensión de lo que me estaba pasando en ese minuto. O sea, no lo llevaba a la dimensión de que no quería salir de la sala. En recreo, ¿cachai? Porque me sentía mucho más seguro con mis amigos, de que como yo era amigo de todas las niñitas y las niñitas bonitas, pucha, o sea, me acercaban todos, pero los otros más grandes me jodían bastante. Así que, nada, pero eso de forma, no quiero hacer como la fiesta del pobre de mí, al contrario. O sea, eso me formó la personalidad que tengo, estoy aquí, ahora. Me parece que la costa sea más dura también. Exacto. Hoy podía aguantar lo mejor. Y no tanto, pero sé manejarlo de otra forma. Y por lo menos puedo mirar hacia adelante y no quedarme pegado en pobre de mí, yo que he sufrido tanto. Esa victimización no. No, es como que lo encuentro un poco aburrido. Ya, sí, lo entendí, lo pasé pésimo. Ojalá a nadie le pase. Te juro que cuando escucho esas cosas en la televisión, en la noticia, de que lo que pasa, entiendo perfectamente los sentimientos. Y no existe nada peor que esa crueldad. Porque la crueldad de adultos uno tiene como defenderse. La crueldad de niños, sobre todo cuando era un niño como una esponjita, así como, no sé cómo explicarlo muy bien. No, y los adolescentes son muy crueldos. Sí, pero yo lo pasé muy mal en todo el colegio. Cuando quieren serlo. El pity party para mí justo ya pasó, o sea, que hay que dar la fiesta de la pena. Oye, Juan, ¿qué tan conectado y aterrizado está con la realidad en Chile? Lo que pasa en esta sociedad, lo bueno, lo malo, los cambios sociales, el tema, la discusión si la adopción homoparental o no, tú como homosexual, ¿cómo ves esas transformaciones en Chile? El tema del feminismo. A ver, hoy en día estoy súper desconectado, llevo un año y medio viviendo afuera. Llegué el sábado pasado. Sé algunas cosas. En verdad me tomé un año como pseudo fuera y después estuvimos con mi pareja estudiando inglés. Hay cosas que te puedo opinar. Tal vez no te puedo opinar de todo porque realmente no tengo la información como parte de una respuesta real de una importancia sostenible. Ahora, opiniones desde la guata las tienes. Sí, eso siempre. O sea, la opción homoparental, como me decías tú. O sea, imagínate que te voy a decir, o sea, soy gay, obviamente estoy lo más de acuerdo que hay, sobre todo que la gente tenga hijos y en fin, o sea, y que tampoco sean juzgados. Después de eso, el tema de las mujeres. ¿Te gustaría tener hijos? Sí. ¿Sí? Sí. El tema de las mujeres. Yo me creo súper feminista. De hecho, yo siento que las mujeres están en un nivel más grande que el hombre, solamente por el hecho de que pueden crear vida a la diferencia que nosotros no. O sea, siempre he pensado que como en la cadena la mujer va primero. Ahora también estoy tratando de poder definir la cosa género, sin llegar al es. ¿Cómo se dice es? Ahora que no se dice ellos. Elles. Elles. Sí. O les. Les. Ya, bueno, eso que también lo supe hace muy poco. Pero estoy muy pro todo. Lo que pasa es que al mismo tiempo me he salido un poco de todo porque no quiero estar a la cabeza de nada ni hacer nada. Quiero estar en una vía como en simplificación. Volvemos a lo del anonimato. Sí. Apagarse un poco. Bueno, pero con todo lo que haces en el mundo del arte y todo lo demás, estás. Estás bien en una causa. O sea, pero es otra fórmula, es otra fórmula y una fórmula más escondida. No es tan, no, no, uno no está tan expuesto en general. Ahora, de todas maneras son temas que van más allá de Chile, ¿no es cierto? Sí. Ya hablamos de la, de la adopción homoparental, el matrimonio homosexual, ¿estás de acuerdo? Quisiera que exista. Sí, no, porque hay homosexuales que dicen, me da lo mismo. No, obviamente, si uno no, es que si te da lo mismo uno no tiene que ver por las cosas que quiere uno, tiene que ver las cosas como por sociedad, o sea, obviamente antes que existiera el, el ABP, ¿cierto? Sí. Eh, uno no puede decir que, claro, porque uno tiene una situación buena, da lo mismo porque agarras dos abogados increíbles, te hacía un contrato atómico y es como si estuvieras casado. Y da lo mismo, y hacía una ceremonia y ya. Sí, hacía una ceremonia, tú me lo hacía, me tiráis un par de rosas, se acabó, pero hay un montón de gente, la cual no puede agarrar el abogado que tengo yo, te fijas, y uno, está bien, si uno no es opción, tiene que ver por la opción de todo el resto, que en verdad es mucho más importante que la propia, que uno nació en un lugar preferido, bueno, no significa que no esté apoyando un montón de gente que lo necesita infinitamente más que uno. Ahora, Juan, tú vienes de estar, ¿cuánto tiempo viviste fuera en Estados Unidos? En Estados Unidos seis meses y estuvimos recorriendo con mi pareja un año, anterior a eso. Ya, seis meses solamente tenía... Estábamos estudiando inglés. Ya. Ahora, ¿cuál es la mirada, qué te tocó vivir en Estados Unidos con este personaje de presidente, Donald Trump, todo lo demás? Yo estaba viviendo en Miami en el Día de la Marmota, o sea, básicamente, despertaba, iba a estudiar, volvíamos, tratábamos de ir al gimnasio, cosa que no resultábamos, dormíamos un segundo, volvíamos a cocinar, volvíamos a ir a clase, el fin de semana me tenía que ir a alguna ciudad a dar conferencias o comentar alguna cosa de arte o a un board, entonces fue como, literalmente... ¿Nunca fue mucho tema? No, no fue como una vida, fue como literalmente estar en la película, o sea, no fue una experiencia preciosa, fue estar el Día de la Marmota. Oye, Juan, ¿y cómo, cuál es la recepción que tienes dentro del mundo del arte chileno, tú, entre los pintores, los escultores, en fin, ¿cómo te ven? Ah, ¿cómo me ven ellos a mí? Sí. No tengo idea. Bueno, ¿qué has sentido tú? O sea, los cercanos a mí sé cómo me ven, pero el resto no sé. ¿Qué has sentido tú? Creo que tenemos un súper buen apoyo mutuo, porque saben dónde queremos ir, no me toman como... yo no trabajo con mercado, que para ellos le importa un montón, entonces saben que cuando ponte tú les llego a pedir un descuento asqueroso, que le digo, oye, aquí ¿sabéis que yo voy a conseguir plata, te voy a pedir un descuento asqueroso, pero esto lo va a abonar a tal museo? Saben que no tiene que ver con un tema mío, ¿tiene que ver con qué? Que no es de apretado. No es de apretado, es de que, ¿sabéis qué? Es súper importante para ti y para tu obra que esté en tal museo internacional. Yo no te puedo pagar lo que cuesta toda la obra, porque obviamente es muy caro, te lo voy a decir... y todos llegamos a un acuerdo juntos de decir, como, tratemos de que esto funcione. Por ejemplo, otros coleccionistas, me pasa que estoy en Art of Board de museo, entonces, no es que el arte chileno sea malo, pero hay 80 cosas que comprar antes que el arte chileno. Entonces, agarra a los coleccionistas y les digo, por esta cantidad de plata, deja de pensar que te van a comprar, regálalo. Y consigo que otra gente regale cosas a MoMA, a Met, a Guggenheim, o al museo internacional que sea, o a Tate, por ejemplo. Y creo que esas son cosas más importantes, poder lograr que nuestros artistas tengan perfil internacionales. Que eso ha sido mi sueño, siempre, 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 siempre. Y nosotros lo hemos regalado infinita obra a montón de museos. Y la idea es que, si no tenemos arte, está malo. Oye, pero Juan, pero esto desde lo lego, porque yo de arte, la verdad es que soy honesto y no entiendo mucho. Pero si hay 80 cosas antes para comprar, ¿significa que no estamos tan bien? ¿Que no somos tan buenos? ¿O que nos falta marketing? ¿O que nos faltan quizás... Bueno, significa que hay, siempre, siempre hay, en las colecciones hay como espacios. Y estos espacios hay que rellenarlos. Entonces, hay obras que son muy, muy caras y que se sabe que van a subir de precio. Entonces, mejor comprarla al tiro que esperar. Y después, esta obra de estos artistas chilenos, pueden esperar un poco más porque no van a tener este salto tan, tan rápido. Sobre todo, estamos hablando como del periodo 60, 70. No estoy hablando de contemporáneo. De lo actual, claro. Así que, es súper bueno poder tratar de empezar a llenar estos espacios en los museos con donaciones. Y hay una visibilidad increíble. Juan, bueno, tú eres coleccionista, apoya a los artistas. Es tu vocación, tu objetivo, pero también tienes gustos personales. Sí. ¿Qué artista te gusta en Chile? ¿En Chile? Siempre se me olvida el apellido, lo pronuncio es pésimo. Cuando tú estés fascinada con Grace Weinreep, si lo pronuncio bien. Leoni Cociña, Enrique Ramírez, que ahora está haciendo una oposición en Mavi. Ah, bueno, obviamente la Pagarrazo, el que hemos hecho libro, en fin. Francisco Copelo, que estoy haciendo en estudio, Francisco Copelo ahora. Hay miles que me fascinan, o sea, hay millones. ¿Y cómo es tu casa? ¿Cómo es tu departamento ahora cuando está lleno de pincelos? No, nada. Nada. ¿Qué haces? ¿Cómo la disfrutas? ¿Cómo la gozas tú? Pues nada, ¿porque recién llegaste? No, nada, porque no me gusta tener muchas cosas. ¿Ya? Y ponte tú, a la entrada de mi casa tengo un cuadro espantoso, que se lo pintó a alguien. Uy, si alguien escucha esto, qué vergüenza. Que se lo pintaron a mi cuñada. Ya. Pero ella, pero un cuadro horrendo, o sea, literalmente horrendo, pero a mí me da mucha gracia. Entonces, la entrada de mi casa está eso. ¿Están escuchándote? No, sí está bien, pero ella me va a matar, porque nadie sabe que lo tengo. Lo tengo en la entrada de mi casa, un cuadro de ella que es lo más feo que hay, pero está en la entrada de mi casa. Lo primero que uno ve cuando entra a mi casa. Después hay un par de cosas como que me gustan o que me mueren y que me hacen feliz. O sea, no tengo como la colección en mi casa, tengo puras cosas que me gustan mirar a mí. No tengo las cosas importantes. Tengo el cuadro que me pintó una amiga. Que a lo mejor para una persona que llega que sabe va a entrar a la casa España Lur y va a hacer voy, pero... Uy, si tiene esto. El miércoles tengo la comida con todos los curadores de Montblanc en la casa. Imagina. Estoy atrovisado lo que me van a decir con él. No va, a poner obras así, te va a conseguir unas cuantas para poner pa' dónde. Pero saca ese cuadro. ¿Qué vas a decir? Porque están escuchando y dicen, ah, tu cuña. No. O sea, de hecho, la gracia era que quería tener a mi cuña ahí para que vieran todo esto porque son como estos cuadros mexicanos antiguos que veía ahí en las teleseries, ¿cachai? Como estiradas. ¿Y quién lo pintó? No tengo idea. No tengo idea. No tengo idea. Ví que lo tienen, lo tengo en la casa. Pero no, en mi casa tengo solamente cosas que me entretengan y me... Es el corte de mi casa. Cosas que me hagan muy feliz. Oye, Juan, ¿cuál es tu relación con el dinero? ¿Qué haces con todos los millones que tienes? ¿Te parece poca la fundación? ¿Tú crees que no es un drain de plata? ¿No es como que tenga una empresa y todo esto lo saque impuesto? Ya, eso. A ver, aclaremos. La plata que tiene la fundación es la plata que me podría gastar en viaje. No, o sea, como yo soy un hacer, no pensar demasiado, para obtener el tema de las cosas de impuesto, tú tienes que hacer un proyecto que es largo, que es un poco tedioso. Y a mí me aburre. Y por eso mismo, te aburre, pero conoces el teji maneje, familia empresario, presumo que también tienes la visión. No tanto, yo soy mucho más creativo. Ya, ¿y qué? ¿Delegáis en otras personas? Sí, un poco, pero yo voy, voy, voy. Quiero hacer los proyectos y vamos con los proyectos y hacemos proyectos. Estamos haciendo proyectos ahora, ponte tú con Juan Downey. Y no la pienso, entonces es la plata que me podría tirar encima. Sí, bueno, pero... Si la fundación es como un hoyo negro al final del día. Eso, pero va a llegar un minuto en donde te vas a haber gastado todo tu... No, también soy un poco consciente, soy consciente, pero me importa en esto, me importa en esto porque me fascina y me salvó en cierta forma, nos salvamos juntos y obviamente tenemos un presupuesto. De haber caído en hacer una persona mucho más básica, de estar haciendo nada. O sea, perfectamente yo me la podría estar tirando todo el día. Te fijas, me levanto temprano, no por gusto, porque me fascina levantarme tarde. Y dale, 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 vemos cosas, tratamos de prestar obra y tratamos de hacer proyectos y tratamos de fomentar esto que es mi pasión al final del día. O sea, esa sensibilidad que has expresado tener durante la conversación que hemos tenido, la transformas y la modificas en el trabajo de esta... He tenido mucha suerte, he tenido mucha suerte la gente que ha estado frente mío, porque las cosas no se hacen por sí solos. Yo no soy aquí midas ni nadie, gracias a Dios he tenido una pirámide de gente que me ha llevado infinitamente a estar donde estoy y le agradezco a toda esa gente, porque yo no estoy acá gracias a mí, esto es gracias a mucha, 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 mucha gente. Que me tocó ser la guinda, es otra cosa. Pero lo puedo haber tocado a otro y hay un montón de gente que me ha enseñado, un montón de gente que ha creído en mí. Cuando estuviste más así en el fondo, pésimo, mal, cuando tú dices chuta, de esa época qué mal que estaba, qué tonteras que hacía, o qué cerca estuve, como dices tú... Yo creo que esos son periodos que van y vienen, lo que sí me parece muy similar es, en un minuto estaba muy desagradecido con el tema del arte y me... y Alfredo Ollar me invitó a comer a su casa. Estaba Alfredo Ollar, Cristóbal Leite y Bernabéu. Y empezaron a hablar obviamente a un nivel de intelectualidad que no podía ni siquiera decir hola. Y en un minuto empiezan a conversar sobre cómo es Chile versus una serie de cosas. Y ahí me cuentan que el tema no era conmigo, porque antes pensé que el tema era conmigo. Y ahí ellos tres me volvieron a dar como una energía para seguir, porque estaba muy decaído. Sobre todo, como te decía antes, si uno va gastando lo que es de uno. No esta cosa que uno puede sacar de otros lugares. Necesitaba como volver a tener como esa pasión. Disculpa. Ya. Ahí donde... Ese es un momento, por ejemplo, donde tú dices me salvaron. Un poco sí, sí, totalmente. O sea, y cada vez que veo a Alfredo se lo agradezco infinitamente y a Iván y a Cristóbal Leite, porque en verdad haberlo escuchado solamente, me di cuenta que era un tema mucho más grande que uno. ¿Y cuando eras más adolescente? ¿Alguien que te haya marcado? ¿O jovencito? Bueno, mi papá... No, y cuando estabas en esa época de locura, de... No, mi cuñada yo creo que siempre me ha marcado. Mi cuñada siempre ha sido una fuente de inspiración. Ya, Juanito deja de hacer tonteras. No, vaya eso. Verla y escucharla me ha dado como una inspiración constante, siempre. Bueno, te han llegado varios mensajes. Carolina Cerda dice, felicitaciones por el reconocimiento. Creo que su sensibilidad habla de un artista y su trabajo crea puentes. Holly dice, quiero trabajar con él y en la fundación de Juan. Felipe, gracias. Dice, está cambiado. Juanito Yarur, está súper maduro, dice. Lucía Berrío dice, bienvenido. Te pone una bandera chilena. Te mandan hartos mensajes también los auditores. Luis, Julia Gandarille también dice, Juan Yarur, dedo para arriba. Gracias. Pone, Mave Droguet, eres un grande, vive feliz. Nada más. Eso te lo dice Mave Droguet, claro. Pero lo amo, Juanito Yarur, dice Toti. En fin, muchos mensajes que te han llegado de parte de los auditores y las auditoras de Cooperativa. Que para todo ello seguirá siendo Juanito. Me da como nervio que me hagan Juanito a los 34 en todo caso, pero... No, pues cariños. Visto sea con cariño, da lo mismo. No, no, lógico. Es como que quedo como medio movido cabeza. Ya, que te vaya súper bien. Felicitaciones por el premio. Muchas gracias por tenerme. Gracias, gracias. Qué bueno volverte a ver. Gracias. Igualmente. Ya, ya vienen las noticias del Diario Cooperativa. Nos volvemos a encontrar mañana a las 9. Chao. Chao. Una nueva mañana en Cooperativa fue presentada por Inversis Alcobrand. Los shows que quieres ver están en Gran Arena Monticello. Clínica Dental Cumbre, tu sonrisa, nuestra responsabilidad. Confía en los expertos. Confía en Junkers. El Volcán, el especialista en mesa y cocina. Clínica Bupa, Santiago. Y Jubilazo del Loto. Una nueva mañana. Conocemos a Chile. Cooperativa. A los pasajeros Premium del Maxus G10 les deseamos un confortable y cómodo viaje. Esperamos llegar sin novedad, que no nos metamos en un taco y que la carretera esté despejada. Abrochan sus cinturones que ya partimos. Nueva Maxus G10 Pasajeros. Un viaje Premium. Pero por tierra. Más espacio y comodidad para pasajeros. Y no te olvides de consultar por la versión Clase B. Más información en www.maxus.cl. Maxus, la decisión inteligente. Andes Motor. Con el respaldo del Grupo Kaufman. El corazón de la salud ya está en Chile. Clínica Bupa Santiago. La clínica Bupa más grande del mundo. Abre sus puertas para cuidar de ti y tu familia entregándote la misma atención de calidad que recibe más de 32 millones de personas en el mundo. Te invitamos a conocernos y a cuidar de tu salud y la de los tuyos con el mejor estándar internacional. Reserva tu hora en clínica bupasantiago.cl. Clínica Bupa Santiago. El corazón de la salud. Softland hace la diferencia. Incorpore hoy en su empresa el mejor y más completo softland.